Las empresas del ocio nocturno de Cantabria han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la medida del Gobierno regional que decreta el cierre de estos establecimientos dentro de las restricciones acordadas ante el aumento de contagios y brotes de coronavirus en la región y el conjunto del país y solicitan además la suspensión cautelar de la medida para evitar, dicen, daños irreparables al sector. Recurso que se suma al ya presentado por la asociación que reúne a un centenar de empresas contra la decisión adoptada por el Ejecutivo en julio de limitar la apertura de estos negocios hasta las 2 de la madrugada. Indican que la resolución se conocerá en los próximos días y de ser favorable al gremio podría implicar que este próximo fin de semana los establecimientos abrieran en horario reducido tal y como venían haciendo en las últimas semanas. Una medida, buenas tardes, que conocíamos a primera hora de la mañana y sobre la que hemos tenido ocasión de preguntarle su opinión al consejero del Ramo. Mi opinión es que, lógicamente, cualquiera que vea o que crea que sus derechos se han visto afectados puede recurrir, en este caso, a una resolución del consejero. Nosotros hemos hecho lo que nos marcaba, la orden ministerial que se promulgó el viernes, día 14, y por lo tanto, a partir de ahí, pues eran los órganos judiciales los que sustenten la cuestión. Y como en cada jornada, balance de los contagiados hasta esta hora. 22 pacientes ingresados en los hospitales, de los cuales 2 están en una unidad de cuidados intensivos, los 2 pacientes son mayores de 70 años y los 2 están en la unidad de cuidados intensivos porque han sufrido un empeoramiento y hay 631 personas en cuarentena domiciliaria, lo que eleva el número de casos activos a 653. En cuanto a la treintena de brotes, se mantiene estable incluido el registrado en pediatría del Hospital Valdecilla, que afecta a 6 facultativos que también prestan servicio en Sierra Llana y cuyas causas investiga sanidad. Eso sí, la falta de ellos no les permite algo tan sencillo como sería contratar a otros que les sustituyan, reconoce el consejero. Evidentemente, la falta de 6 facultativos se nota muchísimo, porque además, si pudiéramos hablar de otra especialidad en la que pudiéramos contratar, pues se aliviaría la situación, como ustedes saben, porque eso lo he contado muchísimas veces, no hay pediatras en la bolsa de contratación, no hay pediatras en el paro, por lo tanto, no podemos recurrir a la vía y decir, bueno, me falta un pediatra, contrato otro. Por lo tanto, con los recursos que tenemos y en la situación que estamos, porque es verano y hay personal en vacaciones, pues estamos distribuyendo los recursos. En todo caso, la urgencia pediátrica de Sierra Llana está abierta y, por lo tanto, los niños que necesiten de una atención urgente hospitalaria, lo que tienen que hacer es dirigirse al hospital de Sierra Llana y allí habrá problemas que podrán resolver y, en su caso, los que no puedan resolver, pues los niños habrá que derivarles a Valdecilla. Pero la urgencia pediátrica de Sierra Llana se mantiene abierta. El Ministerio de Sanidad que opina que, tras la epidemia de coronavirus, las cosas no van a volver a ser como antes ni en el ámbito sanitario, pero tampoco en otros apartados de la vida cotidiana o laboral. Así lo ha afirmado durante su intervención en la inauguración de un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que ha versado sobre la práctica médica y lo aprendido con la pandemia. Rodríguez considera que entre las lecciones que ha dejado el COVID figuran los efectos de vivir un mundo globalizado, la fortaleza del sistema sanitario público español o el papel de las nuevas tecnologías. Hemos aprendido muchas cosas. La primera lección que hemos aprendido es la de la humildad. Es decir, pensábamos dentro de las fronteras de la Unión Europea que estábamos a salvo de todo este tipo de situaciones y el COVID nos ha demostrado que en un mundo globalizado, en el que cada día, lo diré en mi intervención, cruzan los cielos 96.000 aviones, los virus también viajan y, lógicamente, la situación de cada país no depende exclusivamente de su propio sistema sanitario y de su situación, sino que depende del sistema sanitario y de la situación del resto. Por lo tanto, en un mundo globalizado tenemos también que empezar a pensar en la situación de otros países, porque, en definitiva, eso también nos va a afectar a nosotros. Como reto por afrontar, ha citado la salud pública y la necesidad de fortalecer la base científica de las decisiones de crecimiento de la oferta sanitaria basada en un enfoque poblacional con un protagonismo especial para la atención primaria. Hemos aprendido que se pueden hacer las cosas de distinta forma, que nosotros hemos potenciado mucho la telemedicina y en esa línea vamos a seguir, porque, lógicamente, todo aquello que podamos resolver sin necesidad de que el paciente acuda a una consulta presencial, pues lo debemos seguir resolviendo así, sin necesidad de que el paciente acuda a una consulta presencial. Y, por lo tanto, esa es la línea. Y ahí la tecnología va a ser nuestra aliada fundamental. El presidente, por su parte, y la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López y Carmen Cámara, respectivamente, creen que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista para comenzar a aplicarse el próximo invierno, aunque advierten de que, como otras enfermedades como la gripe, podrían ayudar ya antes a controlar la pandemia y animan a los ciudadanos a ponérsela. Ahora todo el mundo estamos esperando la famosa vacuna para la COVID y nos olvidamos de vacunarnos de la gripe. Incluso hay gente que quiere esperar la vacuna para la COVID y dice, pero yo de la gripe no me voy a vacunar. Lo primero, vamos a vacunarnos de temas que ya controlamos y que van a ayudar a controlar la pandemia, ¿vale? La gripe, la gente en riesgo de vacunarse la gripe. Que otros años no se vacuna, este año, por favor, sí. Nosotros pensamos que es para, viendo cómo va la investigación, creemos que una medida bastante optimista pero realista sería para, digamos, el próximo invierno. Yo creo que antes podrán empezar a salir, a lo mejor, algunas de ellas, pero ya no solo el problema es que exista la vacuna, como se ha comentado y lo habéis comentado muchas veces en vuestros medios, sino que tengamos suficientes unidades. Los partidos de la oposición al gobierno Cantabro, PP, Ciudadanos y Vox han expresado al consejero de Sanidad su preocupación por el aumento de contagios de coronavirus en la región y la incertidumbre que esto genera. Y han pedido también al bipartito medidas para mantener el virus a raya relacionadas con la formación de rastreadores, la implantación de nuevas tecnologías, el funcionamiento de la actividad hospitalaria y la atención primaria, así como otras de cara al inicio del curso escolar. Ha sido en una reunión de portavoces de los cinco grupos parlamentarios con el responsable del ramo para informarles de la situación actual y en la que populares y naranjas han reiterado su apoyo al Ejecutivo para afrontar la crisis tanto sanitaria como económica y el de Vox ha criticado la falta de recursos sanitarios que no se han incrementado desde la anterior ola. La alcaldesa de Santander solicitará al gobierno autonómico la creación de un comité técnico sobre coronavirus con presencia de la capital y también de Torrelavega como los ayuntamientos que agrupan al mayor número de habitantes de la región. También estará, piden, la Federación de Municipios de Cantabria y los colegios profesionales sanitarios. Así lo ha comunicado la regidora tras una reunión telemática con los portavoces municipales en donde ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer una mayor comunicación y coordinación con la Consejería de Sanidad, dado que hasta este momento los datos que conoce el ayuntamiento provienen de los medios de comunicación. Los portavoces también se han mostrado proclives al refuerzo de una comunicación que hasta el momento afirman ha sido inexistente. Los representantes políticos municipales consideran necesario que el gobierno traslade de forma puntual todos los datos de salud que puedan afectar a los santanderinos, así como la interpretación y las consecuencias del análisis de los mismos de cara a poder plantear las medidas a poner en marcha en el ámbito local con la máxima coordinación y eficacia posible en cada momento. Total de 7.193 personas han participado en las visitas gratuitas al Palacio de la Magdalena, celebradas entre el pasado 29 de julio y este domingo 16 de agosto. Según la concejala, el interés que suscita al Palacio de la Magdalena entre los propios vecinos y especialmente entre los turistas que han elegido Santander este verano es mucho. Las visitas de carácter gratuito se han venido celebrando con carácter diario, permitiendo al visitante descubrir las renovadas instalaciones de la mano de guías oficiales de Cantabria que detallan la historia y las características del edificio más emblemático de la ciudad. Ahora, hasta el próximo 7 de septiembre, las visitas se trasladan sólo a los fines de semana para hacer compatible el uso del Palacio con las actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. De este modo, continuarán siendo gratuitas durante este mes de agosto, cuando se podrá visitar el Palacio los días 22, 23, 29 y 30, en horario de 10 a 12 de la mañana. Y atención, padres y los más pequeños de la casa, porque la capital acoge una exposición de Playmóvils y juguetes clásicos que además es solidaria contra el cáncer infantil. La muestra puede visitarse en el Hotel Silken Coliseum desde ayer lunes y hasta el próximo 30 de agosto y cuenta con más de 12.000 piezas de Playmóvil y un centenar de juguetes clásicos. Los beneficios serán para la Asociación Dosis de Sonrisas que lucha contra el cáncer infantil a través de la creación de programas de ocio en hospitales y donaciones económicas. Más de 12.000 piezas de Playmóvils repartidas en nueve mundos de este famoso juguete y entre los que los visitantes podrán encontrar la granja, el lejano oeste, el gran zoo, el maravilloso mundo del circo o las atracciones de feria. Esta exposición es la mayor colección de España de estas características e incluye una colección privada de diferentes coleccionistas de Cantabria. Los beneficios son para Dosis de Sonrisas, una asociación que colabora con hospitales de toda España, pero su labor principal se realiza en el Marqués de Valdecilla y sus donaciones económicas se dirigen fundamentalmente al Iribal en Santander. Todos los asistentes simplemente por asistir podrán jugar de forma gratuita a un juego interactivo en el que tendrán que buscar a las ocho sirenas de la Bahía de Santander y entre todos los participantes se sorteará un Porsche de Playmóvil. El precio de la entrada es de 4 euros en taquilla y si se adquiere de forma anticipada el precio será de 3. La muestra está abierta en horario de 11 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 todos los días de la semana. El mejor cine está en Popular Televisión Cantabria. ¡Gracias! 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 Popular Televisión Cantabria Nos gusta el cine Miércoles 19 de agosto de este año 2020 La Intela Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas de madrugada y aumentando intervalos nubosos de oeste a este al final del día Temperaturas en aumento notable en las máximas y soplarán vientos flojos variables con predominio del suroeste más intensos en las horas centrales Máximas en Santander de 29 y mínimas de 21 Oscilarán entre los 32 y los 19 grados en Torre la Vega potes máximas de 32 y mínimas de 15 entre 28 y 13 grados en Reynosa y por último Castrurdiales máximas de 30 grados y mínimas de 20 y mínimas de 30 grados